Vale, mira que guapo esto Por encima de la roca Que guapa esta zona Muy buena gente, ¿cómo estamos? Aquí vamos a hacer la tercera bajadita Y os voy a enseñar otra bajadita de la zona también que está muy guapa Esta se llama, como veis aquí en el cartelito Slick Rock, le falta aquí Rock Esta también es una tercera muy famosa de la zona esta de Trem Ya que hay una hillosa muy grande A lo mejor que hace 100 metros de distancia o más Eso es toda una piedra Y vas haciendo olas, vas siguiendo unas marquitas blancas Y la verdad que es una zona bastante única en la zona Y muy chula, así que vamos a darle Slick Rock Ahora veréis que hay una parte técnica al principio Que está muy guapa Mirad como empieza esto Me está poniendo un ritmo exigente el barqui Vale, mira que guapo esto Aquí ojito de contra más suelte frenos Más te vas para abajo Ahora también zonita muy guapa técnica Aquí hay que pompear muy bien Sobre todo que las ruedas No se queden clavadas en las rocas Uy como patina Por encima la roca Bombeamos Bombeamos Como veis vamos siguiendo estas marcas blancas Que están en el suelo Que guapa esta zona Esta es la llosa esa grande Contecía Vale Y estaba por aquí cerca ya ¿Ves? Gabarras Ah esta parte no la he hecho Hostia que guapa tío Sigue viendo el mismo rollo Whoa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yuuuh! Un poquito de Road Garden bueno ¡Vale, dale! ¡Suscríbete! ¡Buena! ¡Vamos a improvisar! ¡Wala! ¡Que va! ¡Demasiada improvisada! ¡Si! ¡Joder con gabarras! ¡No lo recordaba tan rocoso! ¡Gabarras! ¡No lo recordaba tan rocoso! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.